En el día de hoy realizamos una actividad en la cancha deportiva Libertad, la reinauguramos producto de unos proyectos que se ejecutaron a través del Ministerio del Poder Popular para las Comunas y con la Contraloría y la Supervisión del Zafonac. Bueno, se le hizo la mejora de pintura, el cableado, en mallas, en tableros, todo lo que contiene una cancha. Aquí mejoramos todo lo que fue la parte eléctrica de la cancha, reparamos todo lo que fue la cerca de tela, se pintaron todas las áreas perimetrales, se recuperó a través de la pintura asfáltica, se recuperó el piso de la cancha y bueno, todo esto con la finalidad de seguir recuperando los espacios deportivos aquí en la Carusieña, a través de la Comuna Taroa, que es donde nosotros inicialmente presentamos el proyecto, en la mesa de deporte que coordina el amigo David. Un mensaje a los voceros de los demás consejos comunales, que bueno, que pongan de su parte y que trabajemos con la comunidad, porque nosotros quienes hacemos vida activa en una comunidad somos los que conocemos las necesidades de la comunidad.